Muy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Y ahí muchos sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios Aleluya, póngase de pie y bata sus manos y el labial rey Gloria a Dios Muy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Y ahí muchos sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento Ese pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaba Ellos ya también se fueron con el Señor Que se oiga ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento Ese pueblo ya se fue con el Señor Aleluya Y así se quedará la gente preguntando ¿Dónde están aquellos que gritaban tanto? Estaremos adorando al Cordero Y a su nombre Después de este gran acontecimiento Muchos cristianos deseado volverán Buscarán a sus pastores Por su reconciliación O ya tarde ya no los encontrarán ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? Aleluya ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor Aleluya, aleluya Alábali, alábali, alábali ¡Qué lindo será ese pueblo Estará adorando al Rey de Reyes! Bendito sea el nombre de nuestro Dios Sigámonos gozando ¡Gracias! 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 Gracias.